Somos la agrupación Surconsciente de Mérida y les traemos un poco nuestro primer proyecto discográfico. Bueno, esta canción no... Esta canción es dedicada... A los cinco héroes cubanos que están ahora presos en Estados Unidos. Apenas se conocen en misma sangre y misma miel. Visitas prohibidas, solo padres tras papel. Fieles a la digna espera de educar y de servir en un lugar de sombra y nieve. Aún sobran ganas de reír. Vidas definidas por el tiempo, tiempos que vislumbran nueva edad. Vidas desarmadas que de aciertos logran remover la realidad. Que te canta a sal de su mañana, asomando el eco de la voz. De miles de miradas que a distancia tomaron la forma de un ciclón. Hombres de fuego, seres sin miedo, padres de oro, vidas por nacer. Hombres de fuego, seres sin miedo, amantes tras papel. No será la ley quien las devuelva, no será la firma de algún Dios. No vendrá del norte la respuesta, ni desde la corte, no señor. Cada quien que asuma su lugar, por la justa causa de vivir. Las fronteras dejen de existir en defensa de la humanidad. Este canto a sal de su mañana, asomando el eco de la voz. De miles de miradas que a distancia tomarán la forma de un ciclón. Hombres de fuego, seres sin miedo, padres de oro, vidas por nacer. Hombres de fuego, seres sin miedo, amantes tras papel. No será la ley quien los devuelva, no será la firma de algún Dios. Cientos mal juzgados por la historia, es nuestro deber reivindicar. Este canto a sal de su mañana, asomando el eco de la voz. De miles de miradas que a distancia tomarán la forma de un ciclón. Este canto a sal de su mañana, asomando el eco de la voz. De miles de miradas que a distancia tomarán la forma de un ciclón. Hombres de fuego, seres sin miedo, padres de oro, vidas por nacer. Hombres de fuego, seres sin miedo, padres de oro, vidas por nacer. Cinco de fuego, seres sin miedo, cinco de oro, vidas por nacer. Hombres de fuego, seres sin miedo, amantes tras papel. Hombres de fuego, seres sin miedo, amantes tras papel. Hombres de fuego, seres sin miedo, amantes trasegal, بعد peor. Hombres de fuego, seres sin miedo, amantes tras papel. De miles de miradas que a distancia tomarán la forma de un ciclón. Hombres de fuego, seres sin miedo, amantes tras papel. Hombres de fuego, seresmos, seres sin miedo, para nacer. Tres, Hammond, sem miedo, amor hermanos, técnicamente. Gracias por ver el video.